Déjala ahí si amas a tu mamá, si no amas a tu mamá tendrás 5 años de mala suerte Chavales, todo el mundo que quiera obtener un pase de batalla totalmente gratis Tenéis que comentar vuestro ID en los comentarios Tenéis que dejar un like a este pedazo de vídeo Y poner el código MAKINPROBASO0507 en la tienda de Fortnite Y obtendréis un pedazo de pase de batalla totalmente gratis, gente Ey, 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 chavales, aquí MAKIN en el nuevo vídeo para el canal Y bueno, chavales, el día de hoy os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir skin gratis de la tienda totalmente gratis, vale Skin de la tienda totalmente gratis Y bueno, chavales, como esta es la pedazo de tienda Y bueno, como a mí me interesa este pedazo de lote, vale En este caso, este bug funciona con lotes, tanto con lotes como con skin, como bailes, vale Con cualquier objeto de la tienda Menos lotes que valgan dinero de verdad, vale Solamente que valgan pavos Y en este caso, chavales, yo lo voy a hacer con el lote, vale Que hay ahí nuevo, vale De las skins estas de... De... De luchas, vale Porque no sé cómo se llama en sí, vale Son skins de luchas Entonces yo lo voy a hacer con este skin, vale Con este lote Y bueno, para empezar tenéis que cliquear un montón de veces con trimax mejor, vale Luego le damos a las tres gallitas, informes y comentarios Lávidamente le damos a informar de un error Nos vamos para abajo Y le damos a tienda, taquilla y sala Y le damos para abajo Y le damos a no aparecer los objetos o pavos que he comprado Una vez tanto a eso, le damos a sacar captura Y ponemos la flechita encima del lote O la skin, o la delta, o el pico, o lo que sea, vale Cualquier objeto En este caso, yo la he puesto ahí, vale Una vez hecho, enviamos el informe y cerramos Luego tenemos que cliquear otra vez un montón de veces Con trimax veces mejor, vale Luego seleccionamos modo de juego, vale Seleccionamos modo de juego Una vez seleccionado, entramos otra vez a Battle Royale Importante Tenéis que hacerlo bien, vale Y sin equivocaros No os podéis equivocar, vale Ahora, una vez entrado a Battle Royale Le damos a tienda de objetos Esperamos a que cargue Ya me ha cargado, vale Y le damos otra vez al lote, vale En este caso, es un lote Porque yo quiero ese lote Porque me gusta, vale Está bastante top Y ahí estáis viendo Que cuando le he dado muchas veces Se me ha bugueado Y me sale esto, ¿no? Entonces le damos a tres rayitas Informes y comentarios Informar de un error Y nos vamos Al apartado de tienda, taquilla y sala Le damos para abajo Y le damos a no aparecer los objetos o pavos que he comprado, vale Y en este caso No hay que hacer captura de pantalla En este caso Le damos a enviar rápidamente Una vez hecho eso Le damos a jugar, vale Y aquí abajito Vais a tener que poner el código Que vais a ver ahí Que voy a escribir yo, vale En este caso No os podéis equivocar Donde Pongo yo Como se llama el lote En este caso Es un lote, vale Lo que yo quiero Ahí tenéis que poner vosotros El nombre de la skin O el pico O lo que sea, vale Yo en este caso Pongo el lote Tal como se llama Y luego La id Tendréis que cambiarla también Vale Yo en este caso Pongo mi id Pero vosotros tendréis que cambiar Vuestra id La tendréis que cambiar Vale Una vez hecho esto Vale Una vez hecho Escrito Todo, todo, todo Vale Donde pone id Después de la id Hay un punto y coma, vale No es dos puntos Porque a veces alguien Dice Son dos puntos No me ha funcionado Brother Bro Vírate el código bien Y ponlo bastante bien Recordad chavales Funciona para todas las plataformas Aquí como veis Ya hemos escrito el código Y luego tenemos que seleccionar El modo de juego Estamos entrando Aquí estamos otra vez dentro Una vez dentro Tenemos que a la tienda de objetos Esperamos a que cargue Y le damos otra vez A lo que queramos En este caso es el lote Porque ellos quieren ese lote Porque está bastante top Le damos un montón de veces Un montón, un montón, un montón Un montón de veces Luego le damos Ajustes Vale, ahí me salí Sin querer de ajustes Vale, pero hay que darle ajustes A las ruedecitas Y cambiarnos la legión Vale, cambiamos la legión Aplicamos En este caso tendréis que Cambiaros a una legión diferente Cliqueamos un montón de veces Y luego otra vez le damos ajustes Y nos cambiamos A nuestra región propia Vale En este caso la mía es Europa Le damos Aceptar Y seleccionamos modo de juego Y una vez seleccionado Modo de juego Ya habríamos terminado El bug Y bueno chavales Tarda como voy diciendo Entre 2 a 3 horitas En llegaros la esquiva O el lote O lo que queráis Y bueno chavales Dejad un buen like Suscribiros Y recordad chavales Que vale para todas las plataformas Y nos van a hablar Dejad un like Suscribidos Y activa la campanita Para más videos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¡Suscríbete!